si que ayer llegó a la meta $8,000 $CAD tuvo muy bonita bajada estuvimos tomó un poquito más de lo normal miren la caída llegó a target con que entramos desde la semana pasada y ayer también nos dio un T-Wave así que haber entrado con la señal del T-Wave de forexsmartcharts.com euro y libra voy a cerrar aquí y todavía tenemos abierto el de plata que nos dio la entrada así que vamos a mantenernos aquí nuestro target y nuestro stop loss así que buen trades ahí que puede ver esta semana $20,000 nada mal así que silver estoy escaneando ahora a ver si nos da otras señales al final del día para el trade del del día hay varios que se están alisteando por ejemplo euro suizo me gusta este pattern que estamos teniendo así que te podría a lo mejor ser el euro suizo para el trade del día hoy rompiendo al alto y también es un martillo así que voy a alertarlo cuando confirma ok sí que si quieren escribirse pueden ir a forexsmartcharts.com y tener esta herramienta que te encuentra trades todos los días así que estén al tanto todavía pueden entrar ahí en el trade de plata de ayer y estén al tanto para el trade muy probable en el euro suizo así que mejor estoy viendo hoy éxitos y nos vemos